¡Hola amigos! ¿Cómo están? Son las 8.10 de la noche, todavía 7 de mayo, todavía no se acaba la jornada, pero ya está casi todo dicho. Y lo que queda claro es que el octubrismo murió. Ya lo sabíamos, ya venía agonizando, pero con los resultados de hoy vemos que el octubrismo murió. Que la izquierda pura y dura ya no tiene esos números que tenía antes. Que eso no fue más que un fenómeno mediático provocado por el miedo, provocado por la violencia, pero que gracias al esfuerzo de muchos, se logró revertir. Y hoy día la gente tiene claro que el octubrismo nunca más puede ocurrir en Chile. Nunca más. No lo vamos a permitir democráticamente. No lo vamos a permitir democráticamente. El octubrismo no murió. Ya no queda nada más de ellos. Y desde hoy, sea como sea que hayan votado, el resultado de Chile va a ser mejor. Saludos que estén mios. Saludos que estén mios.